MOTOCOMPRESOR 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 Bueno, ya tenemos el MOTOCOMPRESOR MOTOCOMPRESOR Bueno, acá tenemos El compresor que sacamos del freezer vertical El cual Si Está bloqueado Aparentemente no enciende Se va de consumo y para mi opinión está bloqueado pero igual vamos a corroborar ya que lo tenemos acá, vamos a filmarlo vamos a mostrar como tenemos las bobinas midiendo lo que es resistencia vamos a poner para medir resistencia ahí vamos a colocar uno de los cables al de abajo que sería en este caso el común y en el de la derecha bueno ahí estamos midiendo lo que son las bobinas como lo expliqué en videos anteriores tenemos en este caso tenemos el común en la parte de abajo tenemos el común en la parte de abajo como tenemos el común en la parte de abajo va a variar lo que es donde está el arranque y el trabajo cuando teníamos el común arriba teníamos el arranque a la izquierda y el trabajo a la derecha ahora que tenemos el común abajo vamos a tener el trabajo a la izquierda y el arranque a la derecha como pueden ver entre común y el bobinado de arranque tiene 21 ohms y ahora entre común y el de la izquierda en este caso vendría a ser el trabajo tenemos 12.4 dentro de todo está en rango si yo quiero saber cuál es la medida exacta que tiene que tener fingimos que tenemos que ir al datajet ¿si? tenemos que ir al datajet si o si bueno entonces esa es la medición que nos da teóricamente debería arrancar con ese ohmiaje que tiene con la resistencia que tiene debería arrancar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a probarlo y después se les voy a mostrar si se acuerdan que en los videos del curso de refrigeración desde cero que tenemos gratuito teníamos este pequeño relé que es para un cuarto HP que dijimos que era para los tipos de compresores en este caso en braco que tienen el común abajo ¿ven? tiene el común abajo entonces este sirve re bien para acá pero vamos a probarlo primero para que vean ustedes con lo original que tenía tenía este relé PTC teníamos este relé PTC tenía este relé PTC y este protector térmico este protector lo podemos medir en continuidad vamos a agarrar para poner o medir a continuidad tiene que sonar tiene continuidad aparentemente tiene paso de corriente siempre igual tenemos que podríamos probar con el protector térmico puesto y sin el protector porque por ahí la continuidad que nos da alcanza para conducir la corriente que tiene nuestro multímetro pero por ahí no alcanza para conducir la corriente que realmente necesita el motocompresor es un falso contacto entonces podemos probar puesto con el protector y sin el protector entonces vamos a conectar primero el protector térmico el relé y este compresor nos vino con un capacitor de marcha T4 es microfaradio más o menos 5% el cual lo medí me daba 3.7 es de 4 microfaradio y me daba 3.7 así que dentro de todo en el rango está casi bien bueno como lo expliqué en otros videos anteriores este iría este acá y el otro ahí sin polaridad sin nada así tal cual no tienes los dos agujeritos uno que tiene 5 y el otro 6 está bien siempre que tenemos el común abajo vamos a poner con el señalador apuntando hacia abajo que sería este plástico que va siempre apuntando hacia el común igual de la otra forma no entraría de la otra forma no entra así que bueno ahí tenemos capacitor puesto ahí está el capacitor estaría puesto ahora lo único que haría falta es conectar nuestro cable de pruebas que lo vamos a en este caso voy a conectar nuestra zapatilla vamos a agarrar el cable de pruebas el cual lo vamos a utilizar para hacer arrancar nuestro motocompresor vamos a poner un cocodrilo abajo cocodrilo, caimán como le llamen ustedes o pinza recuerdense de ponerlo por atrás para que se desconecta no venga hacia nosotros vamos a ver el consumo que tiene el amperaje vamos a ver vamos a ver el consumo tiene vamos a enchufarlo no arranca quedan quedan 4,2 4,2 y si yo lo dejo así va a quedar ahí hasta que corte el protector térmico igual este compresor ya está ahí corto el protector térmico cayó el consumo ya no está pasando corriente a través del común si ya no le están viendo corriente directamente no están viéndole nada la corriente se cortó para eso es el protector térmico ahí ya estando desenchufado vamos a desconectar corremos la pincha amperométrica vamos a sacar el relé con el destornillador ahora este lo tienen que sacar con mucho cuidado ya que el protector térmico puede ser que esté caliente por la temperatura ahí ahí volvió a habilitar ¿ven? hizo clack él estaría recaliente ¿sí? tiene bastante temperatura no sé si vais a alcanzar a llegar a sacarla el termómetro para mostrarlo porque ya volvió a su posición 52 grados bajando y el ambiente tenemos 16 grados y esto acá ahí está enfocándole bien donde estaba a ver yo hoy me di acá el terminal está bajando ya ese sería el terminal y acá sería esta parte esta sería la parte ahí vamos a ver cuánto tiene ahí todavía tiene 53 grados está caliente sí eso que ya retomó su posición cuando recién se cortó la temperatura que tenía iba a ser bastante alta ahora vamos a conectar este que tiene su propio protector si este si le quisiéramos poner el capacitor si le quisiéramos poner el capacitor de marcha recuerden si el capacitor va uno al pin de arranque uno al pin de arranque y otro al pin de trabajo dijimos que atrás el de arranque iba a ser el que esté del lado derecho porque porque en los otros relé cuando está el común arriba el arranque es el izquierdo entonces acá en este caso sería el arranque sería el derecho sería este este sería el arranque y este el trabajo que es el final de la bobina entonces si está el final de la bobina uno iría al arranque perdón al arranque y el otro al trabajo sería uno ahí sin polaridad uno a cada uno si uno a cada uno entonces este lo vamos a colocar ahí y vamos a ver si lo podemos hacer andar ahí uno acá y el otro abajo uno al común abajo uno iría al común que está abajo ven uno está abajo en el común que sería este y el otro está del lado del trabajo bueno vamos a darle lo vamos a enchufar le vamos a dar tensión intenta, intenta no arranca cortó por térmico ven no arrancó quiere decir que no está está reclavado entonces ahora vamos a sacarlo este cortó más rápido vieron que el otro este tiene 32 grados 31 grados si no se siente tan caliente el bimetal el bimetal no está muy ahí está descerado ahí ahí está ahí retomó ahí está bajando la temperatura bueno ahí pudieron ver como cortó directamente vamos a hacer una prueba más la cual va a ser con un capacitor de arranque duro bueno vamos a conectarlo esta iría la terminal que tiene la fichita va a ir al trabajo y esta que no tiene nada va a ir al arranque en este caso el trabajo está de este lado el arranque está de este y el otro lo vamos a mandar ahora directamente al común ahora vamos a tener que cuidar nosotros vamos a tener que cuidar nosotros de cortarlo enseguida y desenchufarlo porque ahora lo conecté sin protector térmico la idea es que se vea pero si no se alcanza a ver a ver ahí bueno ahí está a ver si puedo hacerlo arrancar no se va a 5 4 bajando bajando y lo desenchufamos no arranca está totalmente clavado el motocompresor directamente está clavado así que no hay forma de revivirlo ni cambiándole el aceite porque ya se clavó ya se agarró si algún desgaste le puede causar que se haya agarrado y se puede tratar de aflojarlo y vuelve a arrancar no se asegura 100% que va a funcionar puede ser que funcione 2 o 3 días que funcione una semana dos semanas un mes que funcione de verdad o que realmente no funcione entonces esas serían las pruebas que le hicimos si y de paso también le quería mostrar como funcionaba este relé para los que no lo conocían más que nada este era justo por un cuarto HP y es la potencia que es este motocompresor este compresor es de un cuarto HP ahí está el modelo eje ZS 80HL HLS son bueno ahí estaría eso sería la prueba que le hicimos al motocompresor así que espero que le guste que le sirva le mando un abrazo grande y nos estamos viendo en la próxima ¡SUSCRIBETE!